Teleantioquia invita a las productoras audiovisuales, a los proveedores de servicios técnicos de producción, a las empresas de transporte y alimentación, logística de eventos y a las empresas de la industria audiovisual en general a participar de las convocatorias que se están realizando con recursos del Ponte B de la Autoridad Nacional de Televisión, desde el 30 de enero y de la Autoridad Nacional de Televisión.